En tanto, el Ministerio Público depositó esta noche el dispositivo de solicitud de medida de coerción contra el empresario Jochi Gómez, el exdirector del Intran, Hugo Veras, y con partes vinculados a Operación Camaleón. Contra los imputados del órgano persecutor, solicitó prisión preventiva y declarar el caso complejo ante su vinculación a un contrato fraudulento suscrito entre la compañía Transcorlatam SRL, que preside Jochi Gómez y el Intran, donde se detectaron anomalías según compras y contrataciones públicas. Con la noche de hoy, cumpliendo con el plazo previsto por la ley, ha depositado la solicitud de medida de coerción contra siete de los imputados en esta operación, haciendo las imputaciones precisas y presentando los elementos de prueba que sin duda darán al traste con la imposición de medida de coerción de prisión preventiva, que es la que está solicitando el Ministerio Público en estos momentos. ¿De cuántos meses de maestrada sería la prisión preventiva? La prisión preventiva establecida por el Código Procesal Penal está establecida. O sea, el Ministerio Público no solicita una prisión preventiva por un tiempo determinado. La cuantía de la prisión preventiva está establecida en la norma. ¿Con cuántas veces de maestrada, según el Ministerio Público, cómo funcionaba la operación? Como ustedes han visto, las imputaciones van desde delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, así como estafa contra el Estado a través de las contrataciones públicas con las que fueron favorecidas. Muy bien, Gómez y Veras son los principales vinculados al caso. Acusados por el Ministerio Público de Asociación de Malhechores, como bien escuchábamos, desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y falsedad de escritura, entre otros cargos y sobre todo otros delitos.